Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Guardianes de la Galaxia Vamos a seguir por donde ya íbamos Joder, siempre que me meto en Guardianes de la Galaxia Es un juego que ya te anima, ¿sabes? Rápidamente, por la música maravillosa que tiene, la verdad Bueno, episodio 2, ya sabéis, bajo presión Mola mucho, mola mucho la música del juego De momento, lo que más mola El episodio 1 y la música Bueno, ya sabéis que cogimos a Gamora Y nos quedamos justo por aquí Que le digo a esta que choque los cinco y me la tengo que chocar yo solo con la mano, ¿ves? No quiere, por nada No pasa nada, tengo la mano de Gamora Valdrá también para cosas un poquito más íntimas Ahora, ¿podemos volver a mi barrio de ese amigo de tu fervor de fervor? Necesitaremos el relic así que Nebula pueda traducirlo Sí, vamos a ir después de Rocket Bueno, ya sabéis que Rocket se fue a tomar por culo con la puta nave Y hay que ir a buscarlo Y estábamos justo aquí Podemos hablar y hacerle gilipollas y todas estas cosas que han puesto por aquí simplemente para que Pierdas un poco el tiempo y le des más horas al juego Pero nosotros vamos a ir a lo que hay que ir Echar un vistazo, monitor, al puente Vamos al puente Vamos a por Rocket, va Le da este capullín Eh, Peter ¿Qué tal? Sé que esto no ha sido fácil para ti Lo que con Nebula y Rocket, la Forge Eternity You dying and coming back to life I just You know you can talk to me, right? Bueno, esta quiere ser nuestra hipóloga Anything's bothering you I, I know this is all Well, I know it's a lot Nothing's bothering me Everything's just peachy Uh-huh I'm sure everyone that comes back from the dead is that chipper I hope you know that I'm always here for you No matter what Vamos a hablar con todos Rocket Hey Rocket, we need to talk Rocket's not here right now because Pete's being a jackass Leave a message at the ¿Quién estás ahí Rocket? ¿Qué hijo de puta? Vamos para allá Half world Recordar que se ha llevado la Forza de la Eternidad El hijo de la gran puta Y quiere revivir a alguien No sé Rocket Rocket Esa es la tumba Será su creador o algo así Él, él, sabéis que es un Es un bicho que está creado científicamente Le voy a ayudar, ¿vale? Rocket, me Déjame Déjame ayudarte You had your chance Just back off Va a haber algo Sí, está viendo cómo le crearon Sí, está viendo cómo le crearon Sí, está viendo cómo le crearon Sí, los signos vitales son buenos Todavía no rejección de los vertebrales O los implantes neurales Será este, su creador El que quiere revivir Yo creo que ese Es que no No creo que sea otra cosa No sé El único Va a ser a esta, a ver qué revir after over to end, we can finally break out of here Advanced security, supposedly unhackable blast doors piece of cake, right? You sound worried Hey, you can do this Just stick to the plan It's gonna work I won't let you down, Lyla I know ¡Eso es muy fácil! ¡Eso es muy fácil! ¡Buenos! ¡Estas haciendo esto muy fácil! El poder. ¡Maldita la verdad! Ok. Un momento de verdad. ¡Vamos a ir a la parte inferior! Venga, que esta me la pincho Es una nutria, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Planea matarte. Loco. Qué pena, ¿no, tío? Vamos a encontrar el lugar. Y yo quiero que ven conmigo. Nosotros vamos a encontrar la ruta. Yo sé que tiene que estar fuera. Yo voy a ir a cualquier lugar, señora. Nosotros vamos a encontrar la casa en algún lugar. Hidrat, rápido. Subject 89 P14. La inyección letal. A tomar por culo. ¿Por qué actúan como animales, tío? Si se sabe que no, ¿sabes lo que te quiero decir? Y algo, joder, que no se sabe la vida. Dice, je, hola, sé hablar. ¿Por qué? Entonces, nos enseñaremos a la forma de ser. Rocket, yo... ¡Lyla! ¡Bájalo! ¡En la boquita! Que falso, ¿no? ¿Cómo que presione para intentarlo de nuevo? Si no me ha salido nada que hacer ¿Lo habéis visto, gente? ¡No me ha salido nada que hacer! What the fuck? A ver... ¡Ah, coño, la E! No la había visto, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué tal? Tienes que hacer esto, Rocket. Ahí está. ¡Bien! 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 ¡No te mueres! ¡No me dejaré esto suceder! ¡Bien! ¡No te hagas esto ni peor que tiene que ser! ¡Survive, Rocket! Están ahí, uno cerrándola, otro abriéndola. ¡Hasta luego! ¡No vamos, no vamos! Ahí, a ver, por cojones está enterrada afuera, ¿sabes? Así que, ¿qué más da? ¿Qué más da que me la lleve fuera de la autoridad? Me va a dar igual. Algo cambiará, digo yo, pero... Enterrada estaba afuera. No... 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 ¡Suscríbete! Guay, ¿no? Así por la cara, ¿sabes? Milo ¿Qué? No tenías el derecho de ver eso Esas son mis recuerdos No tenías Bueno, yo lo veo y no puedo cambiar ¿Qué pasa ahora? No sé Guess you're happy, ¿eh? It didn't even work Come on How could you think I would be happy about this I didn't want you hurt I just Didn't want to help me Just take it It's what you came for anyway It's what you came for anyway Depende, ¿no, tío? Just so we're clear We're never doing that again You can't just run off like that rocket Sorry for being an inconvenience No, 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 come on Please don't do this I gotta go Well, ya damos la nave y la forja del Aternet ¿Y ahora qué hacemos? She's been doing that since you left We're running a scan of her cybernetics But it's taking some extra time Just to be safe We need to get Nebula to help us decipher these symbols Just watch yourself, Peter She's not exactly happy to be here Okay She's definitely not happy to be here Good thing she's Unarmed Am I right? Ha sido Ha sido un chistaco muy bueno Lo que pasa que En español no No se entiende Pero ha dicho Menos mal que no está armada Abrazo En inglés es arma Vale Entonces como le arranca el brazo Y ha dicho armada Bueno Es un chiste muy malo Pero en inglés es muy bueno Rocket may be able to get her arm working again We could use it as leverage Don't bother We are going to dismantle this cyborg piece by piece Fear won't work on someone like Nebula You'll just rile her up Good Me la gané con mi labia Eso es algo que Peter hace bien Pero trust me You attract more flies with honey What would you want with flies? That's not the point Flies are a nuisance You okay to go in there? I can't even begin to process everything I thought I could distance myself You told me to distance myself And now Nebula's locked up in my bedroom And now Nebula's locked up in my bedroom The irony doesn't escape me I just want to talk like two civilized people Can we do that? Eso es muy bien para ti, ¿verdad? Thanos quería este relic. Y sé que él te ha enseñado a leer estos glyphos. Eso es la Eternidad, Forge. ¿Has escuchado de eso? ¿Cómo hiciste que los runes aparezca? Pensaba que no funcionaba. Estaba... ...dead. El Forge me resurrió. Estos símbolos aparecieron algún tiempo después de eso. Así funciona. Necesito que te ayudara a traducir. Eso no va a suceder. ¿Crees que yo me haría tan fácilmente percayar mi padre? No todos somos tan espinados. Creo que sería mejor para todos nosotros si nos intentamos ser amigos. Quiero decir, esta... ...enemesa de que te maten en el nombre de Thanos... Es... es desculpe. No me hace amigos con traidores. Matar nuestro padre no es suficiente para ti. Tienes que pude en mi boca también. Él te creó, Gamora. Él te amaba. Eso no fue amor, Nebula. Y te dejaste este imbécil matarle a él. Estas es la razón por la que estáis. Estás el que arruinó mi vida. Está muerto, súper rápido. ¡Suéltalo ya! Él está muerto. ¿De acuerdo? Es donde estamos. No sólo... ¡Suéltalo al muerte del padre! Él no era el hombre que creías que era, Nebula. Nosotros nos ve como naciones. ¡Nos éramos únicos! Si nos amaba en todo. ¡Nos es como una persona que ama un animal! ¡Locas! ¡TARVAL! ¡TARVAL! ¡Oh no! Decirle que se vaya, ¿vale? Y se enfade conmigo, loco ¡A TOMAR POR CULO! Y ahora ella hablará ¡Hala! ¡Canta! ¡No se preocupa conmigo! ¡Nunca las cosas se van difícil, ella se va a salir! ¡Vale! ¿Pertende darme pena? Medio te lo merecias No, 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 no La verdad es que se ha cabreado bien, eh Lo hiciste genial ahí dentro ¿Sabéis qué es lo peor de los juegos de Telltale? Lo digo en serio, eh O sea, la puta música que ponen siempre mientras estás jugando Es una puta mierda como un piano O sea, y este juego que posiblemente sea el mejor Que tiene esa música ¿Sabéis lo que quiero decir? Esa banda sonora Siempre te ponen como una música ambiental Mientras estás hablando que a mí me deprime, tío O sea, es malísima En The Walking Dead, pues mira Dentro de lo que es el mundillo de The Walking Dead Esta música, por ejemplo, que estamos escuchando ahora de fondo Molaría, ¿sabéis lo que os quiero decir? Porque es así un poco dramática Pobre ahí, oscura ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lúgubre, algo así que te dice Ay, Dios mío, está todo lleno de zombies Estamos aquí sobreviviendo Pero joder, macho, estamos con los guardienses de la galaxia Me estás deprimiendo O sea, y le pasa también a Juego de Tronos Y a todos estos juegos, tío No entiendo Si el tío que tienen puesto aquí Para el tema de la música Pone siempre la misma puta pista en todos los juegos O qué coño pasa, macho Es malísima, ¿eh? Lo estáis escuchando Es que me deprime Vale, imagino que lo traduciré ya Dice Ven, encontráme en el templo ¡Solvido! ¿No lo encontré en un templo? La madre es simplemente una visión Tiene que ser Lo que me enviara Lo que me enviara Están las visiones Espero que estás correcta Entonces podemos encontrar Por qué tienes que tenerlos en el primer lugar Exactamente Vamos a irnos Vamos a irnos a la templo ¿Dónde está Rocket? Estamos casi ahí Cogele a la fuerza Si no quiere venir la reviento Yo soy Groot Yo soy Groot Yo no voy, no importante Volver a la luz Uh Yo soy Groot Bueno, Rocket Rocket no es en forma La no puede guardar Nebula Tienes que ir a la vuelta y mantener una atención a ella. Desde que te dijo que no me acercé a mi vergüenza en Thanos, permítanme en vez de asegurar que su origen es tratada como el crimen que ella es. Voy a quedar detrás para guardar el prisionero. Um, espérate. No, no, no. No me voy a dejar aquí con ella. ¿Has escuchado antes? Él quiere romperla aparte. Confío en Drax. Si la apuñala y la revienta, no pasa nada. Si la abre el canal tampoco. ¿Verdad, Drax? Vamos, ayúdame, hermano. ¿Cómo definís mal? Me confiaste suficiente para llevarme a la barca Hollis. Confiame ahora para mirar a mi hermana. Nebula es mi responsabilidad. Otra vez tengo que elegir. Elijo a Drax. Drax, you'll guard Nebula. Keep up the good work. Thank you, Star-Lord. I will not let you down. This is a mistake. Just don't follow me. It's not personal, Gamaliel. No, no tengo la regla de esa mujer. Whatever. It's fine. I'm ready to leave when you are. I am Groot. Find me in the temple. Let's go find out who's waiting for us. Vamos a volver al templo ese, ¿no? De antes. Porque dijeron que... Antes se escaparon, evidentemente. Porque se lió parda. Es el templo donde estábamos con Thanos, me refiero. En el primer capítulo. Mira, Groot. Qué feliz. I, uh... I forgot how slow this elevator was. Hello. ¿Alguien aquí? There's no one here, Peter. Okay. No. Not out in the open, obviously. But... Markings on the forge said find me in the temple. So... Here we are. In a temple. ¿Lo recordáis? Again. So... Why don't we just... Spread out. Look for... Secret doors or passages or... Whatever. I've got my scanner, if anyone's here. We'll find him. A ver, Rocket, que se cuenta. Hey. ¿Cómo está pasando ahí? No ahora, Pete. Come on, Rocket. Okay. Esto va a sonar como que estoy hangando. Porque estoy hangando. Qué hijo de puta. Bueno, gente. Lo vamos a dejar justo aquí. ¿Vale? Y para el siguiente capítulo. Porque es que si sigo... Sé que me vais a decir escort o tal. Pero es que si sigo, lo voy a dejar casi al final del segundo y el tercero, perdón. El tercero seguramente sea de diez minutos o por ahí, ¿sabes? Porque seguramente estemos ya rozando el final de este capítulo, de este episodio. Así que lo dejamos por aquí. Y el siguiente esperemos que sea igual de largo o más. Y seguramente finalizará el episodio dos. Bueno, pues lo he dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao. Chao.